Caracol Podcast presenta No hay fútbol de Europa No hay nada Igual estoy acá ocupado Como en otras cosas Yo les hago el programa Bueno Hernán Por lo menos El numeral Martín Cortijo y su combo Que locura viste Que buena voz De ahí nació El gran combo de Puerto Rico Primero fue Cortijo y su combo Claro Pero yo me acuerdo que decían mucho De cuando cortaban relaciones Algo cortijo y su combo Como un dicho Se estableció Yo en un programa que manejé Tenía esos músicos Disciplinados Y esos humoristas Y apenas les decía Cortijo Y su combo Ellos ya entendían Risa loca Por ejemplo No ¿Sí o no? No Intratable ¿Y Pascual? ¿Pascual es intratable también? Pascual no No Pascual más chévere Él le gustaban otros Bueno Martín Salgediondo Ay Ese sí Déjamelo ahí Una mamacita completa Es una mami Es una mami brava Bueno Martín El numeral Numeral Peláez de Francisco en la W Numeral Peláez de Francisco en la W Claudia Morales Sí era una berraquera Claudia Morales sí Con ella sí No El grupo de periodistas Éramos en serio Héctor Rincón Muy bueno Claudia muy bueno Y en paz descanse Así le vacilábamos La vida al pobre Artunduaga Pero mira Martín Me mataron Un chiste Pero Bueno Bobísimo Que James Rodríguez Llamó a Egan Bernal Y le dijo Egan Necesito Que me enseñes Porque acabo de comprar Una Buenísima bicicleta No Fregués Y le contestó Egan Y rueda No dijo No 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 ya Hasta ahí llegamos No No hablemos más No Fregués Se refería a la rueda Pero No Bueno Está en Miami Está sonando para el Milan James Ah sí Bueno Lo puso a sonar Méndez ¿no? Sí Que había reunido hoy Que había reunido hoy Qué bueno A mí me parece bueno El fútbol italiano para él Me parece mejor Sí Pero bueno Menos exigente que el alemán Y menos Como te diera yo Encasillado que el inglés Pero se ha vuelto más ofensivo Hay más goles en el fútbol italiano A mí ese fútbol Me gusta bastante Sí Me gusta mucho Ver esos partidos Buenísimo Me encanta Dame el numeral Numeral Peláez de Francisco en la W Numeral Peláez de Francisco en la W La pregunta de hoy es empática Vienen los partidos del eliminatorio Ahorita en septiembre y en octubre Digo ahorita porque esto ya va al trote La pregunta es ¿Qué necesita la selección Colombia? ¿Un psicólogo? ¿O otros jugadores? ¿Un psicólogo? ¿Un psicólogo? Eh bueno En la época de Peckerman estaba ¿Te acordás? Marcelo Rofé Ah había un psicólogo ¿no? Sí Marcelo Rofé Llama a él Me pareció Me pareció bueno Buen trabajo hizo Y los jugadores Pues que a veces son reacios A eso me parece que Tuvieron confianza con él Y los ayudó mucho En momentos clave Martín Mira cómo Y esto para los oyentes Cómo es el fútbol de raro En el año 2012 Roger Martínez El jugador que busca boca hoy Sí señor Estuvo en boca En las divisiones menores de boca Ah no Y hoy El técnico que estuvo al cargo de esa categoría Trabaja con el Elche de Alicante Un señor de apellido Raffo Le dije Oiga pero como usted Fue Roger Martínez Y no lo vio Dijo mire lo que pasa es que Llegaban de a 50 y 60 Claro Y cuando llegó Roger Martínez Oíme la ironía de la vida Había un delantero Que iba a ser la sensación Badalá Que estuvo en el Tolima ¿Te acordás? Sí Badalá no pasó mucho con él Sí No pasó nada en el Tolima Sí No pasó nada en boca Y Roger No tuvo puesto Ajá Tenía 16 años En Racing triunfó El cartagenero Ah en Racing Sí en Racing después Claro Lo que quiero decir es que En esto hay cosas de mucha suerte O sea Si a veces los jugadores Dices que este jugador no me sirve Y de pronto sí Los jugadores explotan De un momento a otro A veces A veces más maduros O con más años Por ejemplo Locatelli Jugador que en Milano le fue bien Hoy es la locura en Europa Explotó en Sassuolo Y en la selección Por ejemplo A ver Si en Duro Locatelli Por ejemplo pues Por ponerle este de uno Sí Y te tengo Un ejemplo Todavía más curioso Está de moda Goixens El jugador alemán De la Atalanta ¿No es cierto? Extremo izquierdo O lateral volante izquierdo Lateral volante izquierdo Sí Y hoy el papá Dijo Goixens Goixens dijo Mire cómo es la vida Él quería ser Policía En Renania Que creo que Esfalia Algo así En Alemania Sí En Renania Se presentó a los exámenes Pues para Exámenes médicos Para pasar la prueba Y encontraron Que una pierna Estaba más corta Que la otra En cinco milímetros Como garrincha Pues No No Pero que cinco milímetros Martín Vuelvo a arreglar Con un tacón Bueno pero No pasó la prueba médica No entró a la policía Entonces el papá Le dijo Mijito Dedíquese al fútbol Y arranque Y creo que comenzó Jugando en Holanda Martín Por allá Antigua Holanda Pues Él tiene la doble Él tiene la doble Nacionalidad Así Él es de países Bajos y Alemán Pero bueno Nació en Alemania Pero creció Fútbolísticamente Sí Hoy Alemania Perdió un policía Pero ganó Un delantero Excepcional Lexington Sí Muy bueno Muy Muy bueno Y fíjate Que no estuvo En un equipo Tan Tan importante ¿No? Heracles Almelo Un equipo muy chico Allí Pero Atalanta Lo vio Atalanta Tiene Buenos veedores ¿Oís? Tiene buenos Jalos Sí Sí Bueno Martín Jugadorazo Mira que William Allí en agua Dice A raíz de los resultados De la selección Y al ver los rostros De los jugadores En donde se nota El desespero La tensión En el cuerpo técnico Debe haber Un psicólogo O un terapeuta ¿No les parece? Bueno De eso se trata la pregunta Ahora Hay que Si ojalá Lograr a Colombia Lo que viene Jugar sin tanto miedo A perder la pelota Pues contra un equipo Más grande Un equipo Digamos que Eso lo estamos viendo Difícil Que temen perder la pelota La aseguran mucho Se vuelve más lento El equipo Más predecible O hacen dos pases seguidos Y la pierden Entonces se debe Amalgamar de pronto Ese desparpajo Que puede tener El jugador colombiano Con la responsabilidad táctica El atrevimiento Con el sentido De la oportunidad Para el arrojo Para lanzarse al ataque Si hay Si existe El momento Para hacerlo Propicio Pues Y fíjate que Martín No es cosa nueva El día que contamos Que se iba Luis Fernando Suárez A Costa Rica Que ya llegó por allá Yo lo llamé Dije bueno ¿Y cómo vas a llevar El cuerpo técnico? Me dijo No va a llevar A Botmer Me voy El asistente técnico Voy a llevar El preparador físico Del Bucaramanga Y me voy a llevar Un psicólogo Que vive en Cali Un muchacho Que conozco En Cali O sea que El hombre ya va Con su psicólogo ¿Colombia no tiene En este momento En la selección O sí? Creo que no Hernán No, no Que todo fue Marcelo Rofe Que te digo Que me parece Que hizo un buen trabajo Es que lo de Pekerman Fue bueno ¿No te parece? Sí Tuvo un momento Pero lo de Pekerman Fue bueno O sea, de verdad Martín Tuvo tremendos logros Me parece No Claro Eso con el tiempo Va a crecer Te voy a decir ¿Por qué? Porque Que no entrenaba Que no trabajaba Pero con ese cuento Ese señor fue A un mundial Del 14 Eso es falso Y fue al mundial Del 18 Ahora no Vamos a ser campeones mundiales Pero llegamos a dos mundiales Porque no le dan entrevistas Hágame el favor O sea, entonces Como no me dio la entrevista Entonces le voy a dar con toda No, olvídate Si no te dan entrevistas Entonces vas a hacer programa a vos Solo Bueno, tampoco De malas Pero estamos ahí dentro de los dos No, no, no Errán Ah, me está Ah, ah No, cómo se te ocurre que Olvídate que yo A ser tan irrespetuoso Pero vos también Olvídate En una emergencia O yo En una emergencia Que se te fue a bus Que se te pierden Los teléfonos Y todo Pues yo lo hago No, Errán No, pero Lo que te digo es que No dependo del teléfono No, pero es que Es cuando Yo me refiero con eso Por ejemplo Hay algunos Que sí Le dieron durísimo A Peckerman Pero eso era Porque no hablaba con ellos No, no es tu caso Porque pues Entonces lo que Lo que te quiero decir Es que ellos No has visto que Atacaban mucho al teléfono Porque Les encanta Es que les rindan pleitesía O Yo no sé O sea, verdad Que sea un Lambericas Martín Lamberica Póneme cuidado Yo una vez me encontré En un restaurante Llegué a un restaurante Con mi señora Como a las nueve Y en una mesa Estaba Peckerman Con su señora Y creo que el médico De ese entonces De la selección Bueno Aquí está la silla Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues Martín ¿Cómo te parece Que como a las once? Dije Pues con los tres Que estábamos a hablar De fútbol Y tal Y lo primero Que le dije a Peckerman Recuerdo que le dije Mire Peckerman Vamos a hablar de fútbol Lo que usted diga Es para mí Y lo que yo le cuente Es para usted No es que mañana Vamos a salir Vamos a salir con un micrófono Peckerman Me dijo que hay que desayunarse A las ocho No Es que confunde No puedes confundir La temática Martín Si vas a entrevistar A un tipo Pues entrevístalo Del tema Pero puedes hablar Con el tipo Fuera de la entrevista Y otras cosas No Irte chismoso Después también No tiene ninguna clase De presentación No ¿Sí o no? Porque fue un encuentro Fortuito Claro ¿No es cierto? Fortuito y largo Sí, claro Ah, qué bueno Y la señora me dijo No, y la señora me dijo Volveme a invitar A una cosa de estas Bueno, Martín Muy bien Hombre, dejate que me mochilaste Bueno, ya dijimos Que el psicólogo Sí debe ser David Benavides ¿Qué jugadores colombianos Rescatan De esta Copa América? Oye, qué bonita pregunta ¿Y hubiera sido distinta La selección con James? ¿Sabes que me encantan Las preguntas Que está lanzando Nuestro oyente? Bueno, a mí me parece Que Almirón de Paraguay Ha sido muy bueno El volante surdo Ese jugador rapidísimo Pide la pelota Intenta Se arroja Le da una transición Muy resuelta Y dirigente Al equipo de Paraguay Mejoró mucho Con los dos delanteros Carlos González Y Samudio Me parece Ese de Paraguay Ese Carlos González Bueno Ese Carlos González No te olvides Fue el compañero De Dineno En Pumas Sí señor En Pumas Y era el volador de los dos Está en Tigres ahora Está en Tigres Y Anotó con un pase Sí, pero Martín Anotemos que Hay jugadores Ya hechos y derechos Que uno los conoce Estamos hablando De jugadores nuevos Pues para el mercado Digamos Hernán De Torres La Padula Hernán Es que me dice Diego En el máster Que hay Hay una noticia urgente Una noticia urgente Sí Un segundo Muy bien Bueno Muchas gracias Ahí está la información Martín Sí Esas guerras eternas Esas guerras eternas Se las inventan Porque eso es un negocio gigantesco Una guerra que dure Que sea perpetua Por eso Entonces yo creo que Les va a tocar Empezar a inventarse otra cosa O no sé Ya guerra contra La guerra contra cualquier cosa No sirve Y te voy a decir una cosa Mientras los gringos Sigan consumiendo Y dicen que Más de 30 millones Martín Esto parece incontrolable Sí, no Eso Bueno Hernán Mira Acá me manda Andrés Marulanda Una información importante ¿Cuál? Reinaldo Rueda Trabaja con Un psicoterapeuta Nacido en Cali Lleva más de 15 años Hablando Trabajando con Reinaldo Con Redín también De apellido Caicedo Pero está en la selección Sí Que está trabajando con él Ah bueno Muy bien Caicedo Llama Bueno El nombre completo Lo estoy buscando Bueno El doctor Caicedo ¿Viste? Pero Bueno, muy bien Bueno Gracias Andrés Por la información Sí señor Es corresponsal También Creo que es Arsal Y a Don Orin Ve, mirá La Padula De Perú Facundo Torres De Uruguay Almirón De Paraguay El arquero Martínez De Argentina Me parece un arquerazo Sí señor Aunque Un arquerazo Ya lo conocemos Pues pero Sí, pero no Es un arquerazo Mira Te digo una cosa Armani Andrade Y todos esos Hacen fila Hernán De pronto no vas a estar De acuerdo conmigo Pero hay un jugador De Bolivia De apellido Vaca Zurdo Ah no Me parece De nuevo Tiene unas maneras Una filustría ¿Sabes que me divertí Viéndolo jugar? Claro Está en un equipo Que cuesta mucho Vaca Bolivia no jugó mal Sí no Me gustó mucho El jugador Lo que me llamó Fue cómo borraron Martín Cómo borraron La Moreno Martins Se le metieron Su multa Es que viene No viene en forma Viste Él tenía Sí pero La consabida Y no muy bien Ponderada Kobe Y Ah bueno Otro jugador B Bredton de Chile Me parece bueno El inglés Que juega para Chile Ah sí Ese juega bien Bredton El grandote No es muy técnico Pero Sabe jugar Pero juega ¿Sabes que pivotea bien? Por eso Sabe jugar Que es una cosa De primera Domina No el tipo Y hace a veces Y sabes que No se complica Hace lo que la jugada Le pide Como que sabe Sus limitaciones Ese tipo de jugar Que eso es inteligencia pura Saber Conocer Sus límites Mira Esa Conmebol Uy es que Es pero ambiciosa Le metió Cinco mil dólares De multa A Tite El técnico de Brasil Porque habló verdades Sobre la Desorganización Y el estado De algunos escenarios Para la Copa América Ah Entonces le dijeron No Tite Usted habló mal Cinco mil dólares Eso es plata Plata Y plata Claro Y ese camarógrafo Es muy bueno Esos camarógrafos De 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 Fox De los que sean Son felices Mostrándonos A esa joya De Domínguez El presidente De la Conmebol Ah si Yo no sé cuál es Les encanta Les encanta Mostrarle esa mamacita El hijo El hijo De ese señor Que andaba armado Uy Osvaldo Domínguez Dib Si El hijo De él El tubérculo ¿Vos has andado armado Hernán? No hombre No sé Con una pistola En la camioneta O como ese tipo De personas Me parece una locura Dice eso Bueno Mira Yo te digo una cosa Hernán Para hablar una cosita De Brasil Ya que me hablas De Tite Es que Las apuestas Pagan menos Si gana Brasil Entonces va a ganar Brasil ¿Por qué? Porque ganas menos Martín Hoy salió que Brasil Y Argentina Hicieron pues el cálculo Y todo eso Que se puede encontrar Solamente en la final Ya No más Si las apuestas Si vos apostas Por Brasil Ganas menos Entonces las apuestas Les va a gustar Les va a encantar Que gane Brasil Felicitaciones Tite Bueno Ahora Ellos son los mejores ¿No? O sea Brasil son los mejores Pero a veces Pues los mejores No ganan nada No ganan Eso no es que se dé siempre Ahora Hay que asegurarse Pues para que gane Brasil Claro que Están más inclinados A ganar Siendo buenos Claro Claro Son buenos Pero Pero hermano Les pegan su buena ayuda David Benavides Desde que nos regañó A señora Que nos regañó ayer Que porque Hablamos al tiempo Ponele cuidado Que David Benavides Pregunta Que si hubiera sido Distinto el juego De Colombia Con James Rodríguez Yo diría que No se puede Especular con eso Porque No venía bien No O sea Como ha estado En esta temporada No creo A mi me parece Muy bueno James Sabes A mi me gusta Verlo en el campo Aporta Cuando le aporta A Colombia Por ejemplo Esa temporada Entre 2011 2015 Con Colombia Fue importante Y Algunas veces Pues fue muy bueno También Hasta llegar a Rusia Tuvo Tuvo momentos buenos Ahí también ¿No? Lo que pasó Con la selección Colombia en Quito Pues si me preocupa Entonces uno no sabe Si tenerlo En este momento Mejoraría O empeoraría Al grupo Y al mismo equipo Porque Pues hombre Hay algo que pasó En Quito Hay algo que pasó Ahí Si Vamos a ver En la eliminatoria Si de pronto Lo convoca O no lo convoca El señor Rodríguez O si ya es Dificición de él Giovanni Castilblanco El mejor No esto si es muy bravo El mejor capitán De la historia No Vamos a darle nombres De jugadores Emblemáticos Que Fueron Siempre Capitanes Yo le menciono dos Y Martín Alista Otros dos Sergio Ramos Por largo periodo Capitán De Real Madrid Tremendo animal Y Caetano Chirea Que murió Que era capitán Del Juventus De Turín Y creo que De la selección italiana Yo creo que Sabes que El mejor defensa Que yo he visto En mi vida Ha sido Sergio Ramos Y por ahí Beckenbauer También Me parece Sergio Ramos Un animal Un monstruo No viste a Barresi Lo vi también Lo vi Si lo vi Pero es que Sergio Ramos Si lo dejas Esquieto No viste Oscar López No No lo vi Pero yo si vi Yo si vi La red barredera El retículo Que era Barredera De Miguel Escobar Me lo dejas quieto Además que era Como pasado de peso Un animal Además de una limpieza No pero una limpieza Una De verdad Era una operación Aséptica Cada vez que Él Iba al piso Con la red barredera Y le quitaba la pelota No Una locura Una locura Bueno Bueno Maldini En el Milan Gerard En el Liverpool Me gustó mucho Maradona Me pareció Un buen líder Sobre todo Con los compañeros Que todos lo querían Ves Lideraba bien Contagiaba mucho Un gran caudillaje El de Maradona Juanita Angulo Que jugadores De Colombia Juegan en equipos Colombianos Ah de la selección Rápidamente Martín Ah bueno Mira A ver Bueno mira Valdomero Perlaza Está en el Nacional No me parece que no ha jugado todavía Hamilton Campa Está en el Tolima Parece que va a la MLS Miguel Borja Lo quiere Boca Está también El Junior Sí señor Entonces está Quintana El arquero Suplente Sí De Colombia Y los que juegan En América Pues está Fabra Borré Cardona De Boca Ah bueno Los que están Los que están En México Varios Medina Oscar Murillo Tecillo Ahora Tengo un dato Ayer comenté O comentamos acá Que Carlos Que Carlos Baca Pudiera ser uno de los objetivos Del Junior Para cubrir la salida De Borja Hoy ya crean otro nombre Pero Parece más fácil Que es Martínez Borja Cristian Martínez Borja Sí Está en Liga Deportiva Universitaria De Quito Bueno otra noticia Alex Mejía Podría llegar a Junior Ya no a Nacional Ya está Walmer Pacheco Walmer El belicoso Pacheco Jugador sanguíneo Que es el lateral derecho De 26 años Que era de equidad Porque Ah bueno Y Carlos Mario Arboleda Ya llegó aquí A 35 años Bueno pero El Junior Se puede estar armando Ahora Y Teo no ha arreglado Todavía Te voy a decir una cosa Alexis conoce De este cuento Alexis García Yo a mí también Me llamó la atención Que Santa Fe Jara Libre Arboleda Me alegra Porque ese muchacho Ese si tiene pulmones Oye Corre Sube Bájame Ese tipo le rindió Muchísimo a Santa Fe Pero bueno Hola Martí Aquí te voy a pedir Alistados nombres Porque el Luis Carvajal Nos dice Oígame Malos árbitros Da a Gilberto Bueno no sé Y menciona Armando Pérez Pero para él El peor fue Un chileno Hernán Silva Y para mí Un paraguayo Carlos Amarilla Ay Dios mío Uy es mal Si era pero Mal se le veía La cara de corrupto No solo tenía la cara Sino que era Era Una cara de corrupto Un saludo Protegido por el Protegido por el Clan de Leos ¿No? Miedoso Ese mano Oiga Uy Ese mano Miedoso Bravo Estoy tratando de ser De verdad rigurosa Estricta y cabalmente Equidistante ¿No? Mi comentario Quiero ser objetivo Quiero optar por una línea Carambas Sosegada De comedimiento Pero Para mí el árbitro Más Más lamentable Que vi Uno de apellido Leanza Un mexicano Ah un mexicano Ah Un sinvergüenza Importante Oye Pero un desvergonzado De marca mayor Oiga No pero ese Amarilla Sí Seberrión Uy Uy sí Además Además un patano Era Severendo A Tarbán Severendo a Tarbán Dame un segundo Porque hacemos una Pequeña pausa En la W Bueno Vamos a ver Martín Hay No pero no jugué en Colombia Porque tengo la idea Que un Ignacio Iturralde Un Sí Uruguayo Sí jugó Había jugado en Colombia ¿O no? Sí jugó Sí jugó Porque yo me acuerdo del árbitro Arturo Iturralde Sí Arturo Iturralde Este tiene apellido de árbitro No este fue Hernán Este jugador Estuvo en Millonarios Sí Sí Era un central Un central Que le fue sobre Mira Ese jugador Salió Defensor Sporting Le fue bien ahí Y en Bolívar de la Paz Le fue bien Y en Millonarios Pues le fue Se puede decir que No fue la locura Pero no le fue mal Creo O sea De pronto si alguien me corrige Creo que están En la nómina de campeones De Millonarios ¿Te acordás? Creo que sí Estuvo como en 2012 2013 Hernán Bueno Alguno me lo va a confirmar Pero sí Iturralde creo que es un equipo campeón de Millonarios Jugador Pues a mí me gustó mucho Pero no le fue tan mal ¿Sabes de quién Me estaba acordando? De Iturburo Un uruguayo Que estuvo por acá En el Unión Cierto Bueno Martín Te cuento que Mourinho El portugués Que va a ir a Roma Parece que Se inclina Porque el arquero Sea su paisano Rui Patricio Pagarán 6 millones de euros Por este arquero Rui Patricio Sí Mourinho Lo quiere a él Además porque Paul López El arquero Que ha estado Con la Roma Se iría Al Marsella Rui Patricio Tiene 33 años Paul López Tiene 26 años Arquero de la Roma Y ha estado en Español En Tottenham En Betis Este Paul López Mandandá El arquero titular Del Marsella Que tiene ahí San Paolo Y es bien veterano Entonces quiere que Dispute el puesto Con Paul López Entonces Rui Patricio Es muy posible Que llegue A la Roma Rui Está en Wolverhampton Wolverhampton Está en el Patricio Tapó muy bien Con Portugal A todos los equipos Esos empresarios Les meten sus goles ¿No? ¿Cómo te parece? Esta sí es la máxima En el Santos del Brasil No sé a quién tenían Aquí me confirman Que Iturralde Jugó en Millonarios En 2011 Y le fue mal Es que la noticia Es que Iturralde Es nuevo técnico Del Boston River Un equipo Modesto En este video Pero bueno Pablo lo encontré O sea que jugó Me dice Yo me acuerdo Que era Sí Me parecía Que era como En 2012 Que fue Ahí hubo Título Ah ok Entonces fue antes Muy bien Ve Es que De hablar De los empresarios Tenemos tipos Para vender Mirá que Al Santos del Brasil Hace unos años Le dijeron Mire Tenemos el Maxi Nuevo Maxi Está en las inferiores Del Barcelona El nuevo Messi El nuevo Messi Es que se llama Maxi Así ¿Quién es? No Maxi Rolón Así Es muy bueno Buenísimo Es el que va a reemplazar A Messi Mamasi Le dicen Mamasi Lo hicieron En el 2016 Fue al Santos No Qué escándalo Jugó cuatro partidos No pasó nada Y lo devolvieron Y nuevamente Como a Soteldo El peruano Perdón El venezolano Le fue también En Santos Martín Le dijeron Mire En la Masía Allá en Barcelona Son Barcelona Rolón Está el nuevo Messi Venezolano Se llama Matías La Cava Ese es el jugador Que ustedes tienen que conseguir No fregué Es un zurdito Juega por derecha Sí, pero Martín El nuevo Soteldo No, el nuevo Messi ¿Cómo te parece? No, hombre Es que mira Ay, sí Trajé Matías La Cava Mide 1.62 Soteldo Mide 1.60 La Cava Tiene 18 años Nació en Caracas Juega En un equipo De Venezuela Que llama Puerto Cabello Pero él estuvo En las divisiones menores De Benfica Matías La Cava No, pero en Barcelona También tenés razón O sea En Barcelona Juvenil Y Benfica Sí Pero bueno La Cava Dicen que es la gran locura Me acordé de un jugador Que tenía chacarita Que llamaba La Cava Shell De la época Ah, sí Pero era uruguayo Sí Estaba en la época De Isquia Jugaba en ese chacarita Jugaba Vivalda Estaba en ese chacarita Alberto Pedro Bueno Jorge Herrera Pues para algunos correos Necesita ganar Colombia Con o sin psicólogo Punto Ok Pero que otro compañero Un colega nuestro Dice que no Que no necesitan eso Ve Hernán Gabo Pérez Gabo Pérez De la final en Medellín Y que Iván Mejía Le decía Lentiturralde Le decía Le parecía mal Bueno Yo sí me acordaba Que él estuvo En ese equipo campeón O sea No gustó mucho Pero él jugó Ahí algunos partidos No, te voy a decir Y Eduardo Guerrero También con el caso De Iturralde Me dice Fue en Millonarios Que me dirigió Hernán Torres Y que Lucio Valbuena Me dice Ganó la estrella 14 Bueno Fue con el tema Fue campeón Ah, mira Martín Qué bien, hombre Gracias Bueno, jugotano No, gracias a los oyentes Que están Tan desocupados Como nosotros, hermano Entonces Los hombres No, está bien Porque, ojo Se llama ahora ¿Cómo es que se llama? Interactuar, Martín Sí, elegante Gracias Mira Tengo respuestas Hombre El psicólogo Ah Sapo Insolente Me dice No Necesitan leer Primero el reglamento Daniel Ballesterio Estéreo Innecesario Un psicólogo Lo que necesita Colombia Son Dos Nuevos Zagueros Centrales Un lateral Al izquierdo Y además Reinaldo Mentaliza Lo que no es De atacar Bueno Sí Andrés Arias Dice No, la mentalización La hará un psicólogo Pero no es sólo En la concentración Es un trabajo Constante Dice el señor Ángel Sarmiento Me dice No, hombre Necesitan es Berraquera Jonathan Es una mezcla Es una mezcla Como entre Berraquera Arlentía Concentración Hasta el último segundo Y desparpajo También Es muy importante Eso ¿Soltura? La comarca Me dice No Una soltura Necesitan una bañadita Con Mirto Ponerme cuidado Mirto De conseguirlo Para lo quemado Con una bañadita Con Mirto Will Franco No, necesitan Es ganar Así Bueno La gente En cambio A ver quién es este señor Que pide un nuevo técnico Y no hay dirigencia No tengo el nombre No Hernán Te iba a preguntar Te iba a preguntar Una cosa No va a poder estar cuadrado En el siguiente partido Vos pondrías ahí A Daniel Muñoz De extremo derecho Con Marina De lateral derecho Puede ser Y por el otro lado Díaz Jugar sin enganche De pronto Jugar con Mateus Mateus Barrios Cierto Daniel Muñoz Por derecha Por izquierda Díaz Y adelante Muriel Y Duván Yo no sé Ojalá Vuelva a poner a Muriel Hermano O sea A mí me parece un desperdicio Tener a ese jugador sentado Y también te digo que Así como Muriel Yo creo que hay que aprovechar más a Campas Es que Campas tiene media distancia Nosotros no pateamos en media distancia Hacemos pases largos Pero no pateamos en media distancia A 20 metros No se patea nadie No patean O sea que Hernán Tú reemplazarías a cuadrado Con Daniel Muñoz Como extremo Que hasta ahí Él lo ha hecho Daniel Muñoz Él es lateral derecho O central derecho Cuando juegan tres defensas En el Genk De Bélgica Pero también ha sido extremo Y le gusta pasar al ataque Hace poco lo expulsaron En un partido Por llegar ¿Te acordás allá al fondo? Sí ¿Le pegó una patada? Ah, lo echaron Sí, sí Ah, en un partido de la eliminatoria Fue muy sanguíneo, sí Mirá Adriana Lo que necesitan Son cojones Y un técnico nuevo Adriana Elías Carbonell Un psicólogo Y un chamán Y un astrólogo Que puede ser Martín ¿Qué tal? No Ahora sí ya A mí me apasiona ese tema Me apasiona, ¿verdad? ¿Sí? Sí No, qué tal Quiero ser como El Walter Mercado de Sarsal El Walter Mercado de Sarsal No, la selección está bien Lo que pasa Es que hay mucha rosca en Brasil Esto lo dice Benito Benito Hernán, ¿cómo la estás pasando? Muy bien No, aquí ya te pusieron Un pitonizo Necesitan al psicólogo Al exorcista Y un pitonizo Martín, punto No, no, no Ay, ay, ay Ay Hernán, ¿viste que ganó el Quindío? Sí, hombre Le ganó por la misma dosis 1-0, ¿no? Sí Un gol de Fabián Mina Un defensor central Ahora va contra el Huila Entonces Martín, ahora Bueno, Quintaban y le fue bien Sí, bien Calladito el hombre Sí Y te digo que ahora van Tolima Eh, perdón Quindío, Huila Sí, señor Esa es la final Ahí, ¿no? Para subir Sí, entonces ¿Sabes que vi un pedazo del partido del Quindío con Cortulua? Olmez García jugó Me parece que entró bien Y el Marfiligrana Es un delantero Hizo el gol ¿Y se había hecho el gol? En Tuluá En el primer partido, ¿no fue? Sí Tiene un Mira que tiene un volante por izquierda O que puede ser lateral Está en Mateo Garavito Llama Hola Un chiquitín que juega mucho Hizo Mateo Garavito Llama Uy, ayer ese Ese Wilmar Roldán Martín Yo tuve Apenas vi eso Le subí Dije No, no hay derecho Hubo Ganaba Bien Paraguay Bien Bueno, no hay que negar Ganaba bien 2-0 Y hay una entrada En el jugador paraguayo Por el centro Ando al área Aldames El volante Lo cruza de atrás Penalte No lo pitó Martín Porque el hombre diría No, ya van perdiendo 0-0 Eso era penal Para mí eso era penal Y después Ese era penal No, se lo comió Y el otro es peor Un centro Al área de Paraguay Sube Carlos González Apoyado En Garcés No, pero No, en Garcés no No, es que llama En Eduardo Vargas Vargas Sube apoyado en Vargas Ah, ok El se apoya Y salta La pelota Él la va a rechazar Con la cabeza Pero tiene la mano Al lado Martín Entonces La toca con la cabeza Y con la mano Sí El reclamo Evidente De los chilenos Calzados por Por Arturo Vidal Eran exactos Él dudó Al principio dijo Que no, que no, que no Lo convencieron Entonces el hombre Llamó al del bar Otro paisano Y entonces el paisano ¿Cómo diría que? Roldán dijo Bueno, muéstrame Yo voy allá Allá, miro Miró Y dijo Y dijo que no Que no Que no haya penalti Entonces yo escribí Esta es una nueva Mano No, cabeza y mano No es penalti No, porque es que O sea, para él Lo que yo he visto Es que pega Si pega en el cuerpo Y luego va la mano Es muy difícil Muchas veces Quitar la mano Es una jugada Sí, pero es que la mano Si vos miras La mano de González Está a la altura De la cabeza Hacen cuenta Que si fuera a poner Un sombrero Ahí tenía la mano El cabecea Tiene la mano Muy abierta Y le pegan la mano Y le pega Pero bueno Siendo riguroso Con esa ley Creo que En esa jugada Pues yo estaría De acuerdo Con Wilmar Sí Pero en la otra Si tiene el razonamiento Para su penal Clarísimo A favor de Paraguay Todo caso Wilmar Claro que igual La pitana Pues si no Martín Hola Y lo de pitana ¿En qué va Martín? Que siguen unos árbitros Que hizo bien Otros Que hizo mal Si no se ponen de acuerdo No, pitana es Pitana es muy importante Para ellos Pitana va Va donde diga Pues no Pitana es Un árbitro Para conmeoles Vitales Fundamentales Oye eso El hombre que habla guaraní El que habla guaraní ¿No? Porque es una Ah, ese que habla guaraní Sí, sí El nació ahí cerca Paraguay Formosa ¿No? Es por ahí Oscar Julián Le decían Ruiciño Porque le iba muy bien Ahora sí Cuando él pitaba Ah, sí Y me da la impresión Bastantes Hola Martín Ese es Es Hugo Sánchez También es otro canzón Hugo Sánchez fue a España Le fue muy bien Fue goleador y todo Entonces Entonces hoy salió a criticar Y protestó Funes Mori Fue a Monterrey Fue a Monterrey Le quitó el puesto a un mexicano Pero hizo goles Trae Sánchez Dejate de poner ¿No? Sí, es cierto Es un megalómano terrible Es increíble ese Es muy presuntoso Él hizo una estatua De él mismo En su casa Mandó a hacer esa estatua No sé si es en bronce Era un jugadorazo Eso sí Pero es que No, es imposible Hacer una estatua De uno mismo Ahí Así sea de papel Periódico Mojado Esa berraca Pero de verdad Que no tiene O sea, no tiene presentación No la tiene Pues por ningún lado Una locura Le quedan a Mira A Santos Morré Cuatro días Para quedar En libertad Absoluta De contratación ¿Qué irá a pasar? Bueno Te cuento A ver ¿Qué tenemos? Este jugador Hombre Borré ¿No? Está a cuatro días De quedar libre La propuesta de River Es comprarle Un porcentaje De su ficha Y firmar Contrato Por dos años Y ser socios Para una futura venta ¿No? De Borré Por ahí han preguntado Alasio Ha preguntado Watford En River Lo que pasa Es que él sería Titular seguro Y esto no lo asegura En otro club ¿No? Entonces Habría que ver ¿Qué pasa con River? River le va a hacer Esa propuesta La que te digo Comprarle parte De la ficha Te quiero contar Que hay un jugador Juvenil Julián Álvarez Que lo hemos visto Ando con Borré Inclusive reemplazando A Borré En algunos partidos Parece que El equipo inglés Aston Villa Lo quiere Ya hizo oferta Por Julián Álvarez Lo cual quiere decir Que reforzaría El argumento Para que River Se quede con Borré Dos años más ¿No? Puede ser Sí, porque el Aston Villa Colombia no es ganar Colombia no es ganar el Mundial Pongámonos serios La meta es ir al Mundial Es ir al Mundial Y avanzar si se puede Colombia llegó a cuartos de final Pero si eso fuera fácil Y después le fue mal Pero llegó a los Mundiales Hombre Es que el reto Martín El reto para Rueda Es que Hay que ir al Mundial Sí, hay que ir al Mundial No le estamos diciendo Sea campeón del mundo Tiene que ir al Mundial Hermano Y llegar a cuartos Una locura Sí Sobre todo llegar ¿No? Sí Sí Hernán Gracias A Ingrid Veo una cosita Ahorita que estamos hablando De la Aston Villa Hernán Me parece importante Esta noticia Grealish Que es un gran volante Tremendo jugador De la Aston Villa Sí Pues lo quiere El Manchester City Hoy ha ofrecido 120 millones de euros Por Grealish Lo vamos a ver Contra Alemania Pronto En la Eurocopa Entre otras cosas La Eurocopa Que vamos a tener A partir de mañana A las 11 de la mañana Gales Dinamarca A las 2 de la tarde Italia Austria Una locura Hernán Mira esta marranera A las 11 de la mañana Países Bajos Contra República Checa Me hacen el favor Y me respetan Hay el penalti ¿No? Sí Hay alargue Y penales A las 2 de la tarde El domingo A las 11 de la mañana Repito Recalco Reafirmo Y te subrayo Pongo Negrillas Países Bajos Contra República Checa A las 2 de la tarde Me hacen el favor Y me respetan Que es esta Tanería Que es esta La grosería A las 2 de la tarde Bélgica Portugal Bélgica Portugal A las 2 de la tarde Te doy cambio Ya apunté Paola García Demole la gracia Dice Amor Mucho amor Para ustedes No pierdo el tiempo Oyéndolos Y si aprendo Porque de fútbol Muy poco Ah bueno Gracias Nos oye Está bien Ay Martín Viste el menú A vos que te gusta todo eso El menú de Cristiano Ronaldo Brócoli No fregués Pollo a la plancha Y agua No me parece que es Frijoles con chicharrón No claro Me fascinan Me fascinan los fritos El brócoli Ah Sí Los fritos Me fascinan Es que Esta Esta don Yamit Increíble Y a mí Buenas tardes Hombre ¿Qué tal? Hola Don Hernán Un saludo para usted Para Martín Para la inmensa audiencia Que les acompaña Martín Vos has ido por ahí Armado En alguna vez En tu vida Con una pistola de balines Con una Semi automática Con una mini inca A mí me fascina Me fascina Es un pefacto Cuando este señor Le pregunta a usted Eso al aire O sea De verdad Es que Es que acá hay mucha gente En este país Que le gusta eso Yo no sé Pues Sí Armados Y con saldoconducto Que como diría el corrido Que solo hacen eso Para apantallar ¿No Martín? Hay un representante Que llama El Cristian Garcés Creo que llama Es una locura Él quiere que estén armados Las personas de bien Don Hernán Ustedes no sé ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Si me podría permitir Conversar con el astrólogo De la selección Colombia Sobre una expresión Que usó más temprano Y que me hizo recordar Esa agradable tertulia Entre una conductora De un programa En asesor de comunicaciones De un gobierno suramericano En la cual Ella le dijo a él Entre otros epítetos Lambericas Una palabra que usó Esta tarde Martín Pero recordé Ese episodio Entre ese par de personas Un Lambericas No, claro Sí Un lisonjero ¿No? Sí Era, más o menos Martín Sí ¿Has estado fumando? No No señor No señor Es que te noto Entizando Yo no fumo Desde 2009 Sí Pero tenés como cierta Carraspera Claro ¿Sabes por qué? Porque ya estoy muy viejo Porque ya estoy muy viejo Y muy cansado Mira a ver Si de pronto Las pastillas Vic Eso todavía Todavía lo venderán En la farmacia del esquino Las pastillas Vic No, ya Ah Bueno ¿Sabes que una manzanilla Pero sin alcohol Bien refrescante Como la canción Que pusiste hoy Que para vos Según vos Es una manzanilla Una tizana Pero no sé Claro En un velorio ¿Cómo quede? No Eso sabes Que es una música Que inocula Que transmite Inocula Inocula No No, verdad Que belleza ¿No? ¿No te gustó? Momentico ya Dejemos de hablar Con el inoculador Puede ser Y danos por favor Puede ser incendiaria Ya le voy a dar Yo le voy a dar Ya el menú Don Hernán Pero quisiera Preguntarle a Martín Una última cosa ¿Cómo se configuró La cara de corrupto? Porque es que vos Decimos el arquetipo Del corrupto ¿Qué cara tiene? Oye Qué bonita pregunta Tiene Tiene digamos Un mentón convexo Y tiene un rostro más cóncavo Es que así calificaste a Carlos Amarilla Tiene un rostro como más cóncavo Y es un mamífero Que cuenta pues Con la parte frontal Es decir Un poco más estrecha Quiere decir que este hombre Aplica la psicología Ve el rostro Sí, sí, sí Y califica de una sola persona Psicología criminal Por favor Andálele la mirada Al senador Pulgar Que fue condenado A ver si corresponde Y sabes que Y además se le ve algo Como fatigoso Por los mismos lípidos Por los triglicéridos Como por el colesterol O sea De succionar la grasa Bueno don Hernán Esta tarde Tendremos al viceministro de salud Para hablar de la Campaña de vacunación Y su llegada A los sitios más remotos Del país Tendremos a una banda colombiana Musical Que se llama Superlitio Y también tendremos El festival de tango De Medellín Entre otros temas Entre otros invitados Claro Porque es el homenaje A Piazzolla Y a Gardel Por supuesto Entonces Veremos cuál es la programación Una parte de la cual Ya será presencial Pero preservando Esas medidas De seguridad Sí Y no olvide que Piazzolla Trabajó Con Aníbal Troilo Antes De tomar esa ruta Pero el primero Aprendió La digamos La fórmula tradicional Del tango Antes de revolucionarlas Es mucho monstruo Exactamente De Mar del Plata Qué monstruosidad Astor Piazzolla Martín No le quites programa Y a mí Que ya pasaron Desde la tarde Este álbum Con Goyeneche Me hacen el favor Si te querés quedar Para una sección De astrología Bienvenido No, pero La gente Se molesta La gente se molesta Muchas gracias Por acompañarnos A todos Muy amables Pero, por favor Permanezcan Continúen aquí En la W Ha llegado Don Janí Palacio Con sus historias Y su gente Caracol Podcast De las